Fuerza, de media fuerza, de repostería... Hay un montón de tipos de harinas y nos liamos. Quédate, que ahora mismo te cuento para qué sirve cada una de ellas. Seguro que habéis oído hablar de la fuerza de la harina. La fuerza de la harina no es otra cosa que la cantidad de proteína que tiene esa harina. Depende de lo que queramos hacer, necesitamos harina que tenga más fuerza o menos fuerza. En España, la fuerza de la harina se representa por una W seguida de unos números, pero no todos los fabricantes nos lo ponen en el paquete. Entonces, la única manera que tenemos de asegurarnos de la proteína que tiene es mirar en la información nutricional del paquete y ver la cantidad de proteína que lleva. Vamos a empezar con la harina de trigo, que es la harina floja, la más común, la que utilizamos para galletas, bizcochos, magdalenas, para rebozar un pescado o una carne. Y la cantidad de proteína que tiene que llevar esa harina está entre un 8 y un 9%. Seguimos con la harina de media fuerza, que es la que utilizamos para hacer el pan, para hacer hojaldre que tenga que subir, como puede ser un roscón de reyes de hojaldre o algo así. Y la cantidad de proteína que tiene que llevar está entre un 10 y un 11%. Luego tenemos la harina de fuerza, que se utilizaría para masas que lleven mucha grasa, que necesitan que esa proteína sujete toda esa grasa y no se nos venga abajo. Y tenemos una cantidad de proteína entre un 12-13%. Y a partir de ahí ya serían harinas de gran fuerza, que bueno, habitualmente en casa no utilizamos ese tipo de harinas. Luego tenemos las harinas integrales, como por ejemplo esta de espelta, que se mira de la misma manera. En la información nutricional, pues depende de la proteína que nos marque, sería de más o menos fuerza. Y luego ya en el mercado, bueno, pues existen otras harinas, como son la específica de fritos y rebozados, otra específica para pizza, una que se llama bizcochona o similar, que esa, por ejemplo, ya llevaría levadura incorporada para hacer los bizcochos y no necesitaríamos incorporarle más impulsor. Bueno, sé que es un poco lío, que hay muchos tipos de harina, pero bueno, espero que os haya quedado más o menos claro un poco la diferencia de unas a otras. ¡Gracias!